Luego de pasar un par de días en el hospital por el nacimiento de su segundo bebé, Francisca volvió a su casa con el pequeño Franco Rafael en brazos. Como la propia, Fran, lo adelantó el pasado lunes, su esposo Francesco Zampogna fue por ella al centro médico acompañado del primogénito de ambos, Genaro, quien se ha convertido en hermano mayor, tras la llegada de su hermanito. El recibimiento en su hogar no ha podido ser más cálido. La presentadora ha sido arropada por el cariño de sus amigos y seres queridos, quienes han tenido lindos detalles con ella y su hermoso bebé. A través de sus redes sociales, Fran dio un vistazo de los bonitos regalos que ha recibido por parte de su núcleo más cercano. Arreglos florales, ropita para bebé y globos han sido algunos de los obsequios para el pequeño Franco, quien nació el pasado domingo, 11 de febrero. En Instagram Stories, la presentadora publicó unas instantáneas de los regalos. El primera fue de ellos fue de parte de Alejandro Chabán, quien le hizo llegar un espectacular arreglo de globos en tonalidades verdes y azules con un simpático globo en forma de dinosaurio. En un globo más grande se alcanzaba a leer, Welcome, Bienvenido, Franco. Junto a la foto, Fran escribió, Los tíos más bellos. Gracias ni Alejandro Chabán por regalo tan bello para mi Franco. En otro post, la presentadora de origen dominicano compartió un arreglo de rosas blancas y follaje con un curioso tendedero en el que había ropita de bebé en de color azul, un trajecito azul, un babero, un gorrito, además de un juego de calcetines. Gracias tíos Ian Francesca Morello y Real Ángel Fernández, escribió junto a la adorable fotografía.